¡Bingo! Ahora necesitamos pasar el escáner de seguridad y estaremos libres. Es más fácil quitarle un dulce a un bebé. Y lo sé, porque lo he hecho. ¡Hey! ¿No me darías una mano? ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Oye! ¿Mi trasero se ve grande con esto? ¡Deja de jugar! ¡No vamos a ninguna fiesta elegante! Somos muy buenos en esto del sigilo. Deberíamos unirnos a S.H.I.E.L.D. o algo. Yo sería un gran agente. ¿Qué? Es decir, deberíamos unirnos y derrotar a Spider-Man con estos disfraces. Disfraz cómico detectado, iniciando bloqueo, llamando a todos los guardias de seguridad. Eso les enseñará a no engañarme. ¡Que tengan buen día! ¡Está bien! ¡De todos modos, quería una buena pelea! ¡Adelante! Así que mis especímenes, piensan que pueden escapar, ¿no? Ya lo veremos. ¿Por qué no peleas con alguien de tu tamaño, Connors? ¡Oh, descuida! ¡Es tensión! ¿Podrían sacarnos ya de aquí? ¡Te dejaré! ¡Ven, mi brazo! ¡No eres rival para mí, Connors! ¡Quédate! ¡No eres rival para mí!